Vamos a empezar el análisis de las herramientas de selección sin tratar a fondo cada una de esas herramientas porque antes de eso vamos a ver algunas particularidades o capacidades que comparten todas las herramientas y esas capacidades se refieren a que yo puedo hacer una selección y sumar con otra selección que esté previamente hecha o una nueva selección o también puedo restar o intersectar selecciones. Estas son operaciones muy comunes que nos van a servir muchísimo en el desarrollo de nuestro trabajo y la manera de hacerlas es muy simple. En las últimas versiones de Photoshop se incluyen estas operaciones en estos íconos que aparecen en la parte de arriba en la barra de opciones de la herramienta. Al momento de seleccionar cualquier herramienta de selección, excepto estas brochas, se van a encontrar esas opciones de operaciones con selecciones. Aunque también con esas opciones es posible realizarlas y las vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver de qué se tratan. Si hago una selección como esta, el área que tengo seleccionada son justamente estos píxeles que están dentro del área cuadrada o rectangular. Si yo quisiera seleccionar, además de estos, otros píxeles de la misma imagen y trato de hacerlo, esa selección va a anular o a deseleccionar la anterior. Pero si en lugar de eso, de hacer una nueva selección, cambio al modo de selección o al modo de operación con selecciones, que es añadir o sumar, entonces observen cómo aparece en la herramienta un signo de más. Eso va a permitir agregar una nueva selección. De manera que puedo unir las selecciones o puedo tener selecciones que sean no contiguas. Y si vuelvo a seleccionar la opción de nueva selección, que es la default o predeterminada, y trato de mover las selecciones o bien con el teclado, van a ver que se van a mover todas las selecciones como si fueran una sola. Igual, si estando seleccionados estos píxeles, que en este caso son de la capa fondo, genero una nueva capa a partir de una copia. Aquí van a ver cómo se crea esta capa, que incluye únicamente esos píxeles. Muy bien, voy a deshacerlo, control al Z, me regreso uno más hacia atrás. Y esas operaciones de sumar selecciones funcionan con todas las herramientas de selección. De aquí puedo cambiar al círculo y puedo seguir sumando círculos o cualquier otra forma de selección que tenga. O puedo restar también, por supuesto. Entonces de esta manera puedo tener huecos. Y estas áreas internas no están seleccionadas, por supuesto. También puedo cambiar a otra herramienta de selección y seguir haciendo estas operaciones. Por ejemplo, puedo sumar. Entonces aquí voy a sumar una forma libre. O puedo restar también o intersectar cualquier forma que yo dibuje con estas herramientas. Aún si estoy con estas otras herramientas, puedo sumar o restar, porque incluso ya tienen su propia función. Si en este caso que está la brocha o el pincel de selección con el signo de más, esto se va a ir agregando a la selección que tenga. No se deselecciona lo anterior, simplemente se van agregando nuevas selecciones. Y lo mismo es con el signo de menos. Aquí puedo ir restando y eso se va a sustraer de la selección previa. En esta herramienta no tengo las opciones de intersectar, solamente en estas dos herramientas. Por ejemplo, si tomo el rectángulo y la opción de intersectar, entonces va a tomar únicamente el área que es común entre este rectángulo que estoy haciendo y las selecciones que vía. Entonces me deja únicamente la intersección de estas selecciones. Entonces cualquiera de los lazos tiene también estas opciones. Y también la varita mágica, que por acá está escondida. También tienen las opciones de sumar, restar e intersectar selecciones. Pues básicamente todas estas herramientas básicas tienen las opciones de sumar, excepto por su funcionamiento el pincel de selección rápida. Voy a deseleccionar. Y también es posible hacer esto por medio del teclado. Si yo tengo el modo normal y quiero agregar otra selección, antes de que estuvieran estos iconos se podía hacer con el teclado presionando la tecla Shift. Observen que la tecla Shift me cambia temporalmente al modo de sumar. Presiono y ya puedo agregar este recuadro de selección a la selección anterior. Si presiono la tecla Alt me va a permitir eliminar. Y si quiero hacer una intersección presiono Alt y la tecla Shift. Eso me permite sacar una intersección de mis selecciones. Igual que si seleccionara estas opciones. Entonces pueden seleccionar utilizando estos iconos. O bien si les gusta usar el teclado es Shift Alt o Shift Alt al mismo tiempo. Y tienen acceso a estas tres opciones.